Hola gente, pues muchísimo gusto de recibir aquí a nuestro diputado, gracias por acompañar a este gran proyecto tan interesante, de cientos de veracruzanos, a su presidente de la asociación de este mismo, a todos los calles del estado de Veracruz, a la gente que nos acompaña aquí en el presidio de todos lados, con su propia explicación, nos queda muy claro, todos lo que es, y yo también tengo familiares galleros también, Teodorito, el partido de Miladitlán en el costal, el doctor también, mi hermano, y yo también soy gallero de Chamaco, al cubano que también lo conozco, a todos los aquí presentes, en nombre de este Ayuntamiento Constitucional del Barado, sirvan las presentes líneas para saludarles y a la vez comunicarles que en atención a su solicitud recibida este 18 de noviembre del presente año, este H Ayuntamiento de Alvarado Veracruz, el cabildo alvaradeño, el pleno de sus facultades en sesión extraordinaria número 48, resolvió lo siguiente, primero, declarar las peleas de gallos, las charreadas, jaripeos, carreras de caballos y demás fiestas tradicionales de nuestro pueblo como patrimonio cultural de este municipio de Alvarado, Veracruz, México. Dado a estas actividades, expresan la cultura que se ha dado y se ha transmitido durante generaciones y que han evolucionado dependiendo de su entorno, generando un sentimiento de identidad y continuidad en un amplio sector de esta sociedad que son los que practican esta actividad. Segundo, todas las actividades de producción de aves, de producción de aves, de producción de alimentos, de fábricas de navajas, de jaulas y demás que se relacionen con esta actividad, deberán sujetarse a disposiciones legales, federales, estatales y municipales vigentes. Tercero, toda la actividad de peleas de gallos, charreadas, jaripeos, carreras de caballos y demás fiestas tradicionales, deberán forzosamente sujetarse a las disposiciones legales, federales, estatales y municipales vigentes. Cuarto, el contenido de este acuerdo no implica ninguna obligación por parte del municipio de Alvarado en apoyar económicamente ni de difundir por ningún medio de cualquier evento relacionado con los mismos. Avise y notifíquese a los interesados de los mismos, atentamente, heroica y generosa Alvarado de Veracruz, noviembre 25 del 2021, ciudadano, presidente, Bogartín Rosas, un servidor y firmado por todos los ediles. Pues muchas felicidades a todos los que traen esta iniciativa, créanme que soy un aliado de todos ustedes, ya el día de hoy no soy totalmente gallero, pero fui gallero y soy aficionado, además me gustan las peleas de gallo, comparto y a mí me queda clarísimo como conocedor de que si tienes tres días a dos gallos encerrados en un lado y al otro y le pones un alimento a cada uno en vez de comerse el alimento, van y se aprende. Entonces esta raza nació para eso y los felicito de verdad a todos, los mexicanos y los extranjeros que están aquí presentes para que sigamos defendiendo, sigamos, porque yo soy un aliado de ustedes y aquí estoy con ustedes para mirar a donde tengamos que ir, ir a tocar en los puertos al diputado, les dejamos un gran trabajo que no ha sido nada fácil con aquellos supuestos ecologistas que pues hay que invitarlos a que conozcan un poco más de lo que son nuestros usos, costumbres y tradiciones y que conozcan un poco más de estas actividades gallísticas que son tan importantes como ya lo acaban de mencionar y que bueno señor diputado, es una tarea fuerte que tiene usted ahí, pero que sepa que no está solo, está respondado por toda esta gente y por un servidor. Muchas gracias. Gracias.